Música Carla Rezis, trabajadora del Centro de Salud de Santa Catarina Mita, informa que a pesar de los problemas financieros que atraviesa el sector de salud, continúan prestando el servicio a dicha comunidad. Sí, el servicio se está prestando tal y como debe de ser, no se le niega el servicio a nadie, pues, aunque sea con poco personal, pero aquí estamos atendiendo, no se ha cerrado ni un momento el servicio. No son rumores, es algo muy cierto, habemos, porque estoy entre ese grupo, habemos muchas personas en el distrito a los cuales no hemos recibido nuestro pago, se nos deben dos meses. La verdad, también estamos entre unas duditas porque por ahí se nos ha dicho de que van a cortar personal, pero hasta el momento no se nos ha dicho nada, que estamos trabajando y esperando, pues, que primero Dios nos depositen porque tenemos necesidad de nuestro dinero. Rumores, va, así extraoficiales, se sabe de que sí, ya hay personal al cual le han dicho de que ya no necesitan sus servicios, ¿verdad? Y es lastimoso porque todos contamos con la esperanza de que este año íbamos a seguir trabajando, más sin embargo, hay personal al que se dice de que se le ha quitado la oportunidad de este año, pero que sea cierto que uno lo tenga seguro, seguro, no porque al menos en nuestro distrito, aquí en Santa Catarina mitad, todavía nosotros no sabemos nada de ningún personal que se vaya a ir. Como este es un servicio de 24 horas, ¿va? Este es un centro de atención permanente, entonces se trabaja las 24 horas. Aquí no se cierra ni un momento. De lunes a viernes, los 365 días del año. ¿Algo más que quisiera agregar? Suplicarle, ¿verdad?, a los jefes que tenemos en el área de salud y suplicarle también a los representantes sindicales que tenemos a nivel departamental, la filial departamental, de que, pues, luchen también por nosotros, ¿va? Los que no nos han pagado porque tenemos necesidad. Porque no es todo el personal, no somos todos los contratos, pero sí hay un grupo de personas a los cuales no se les ha pagado, ahí están auxiliares de enfermería, hay personal administrativo, hay médicos, hay operativos, hay mucho personal al que no se le ha terminado de pagar y sí, pues, tenemos necesidad que lo hagan y que nos cumplan, porque necesitamos que nos cumplan y que ellos como filial departamental, pues, que nos apoyen porque para eso están. Gracias. 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 Gracias por ver el video.